Vamos a buscar Pichot cerca de la zona de Estrada. Aquí hay contacto hacia el sector derecho, va hacia atrás el patroñero, va hacia atrás, va hacia atrás. Y esa pelota se convirtió en souvenir cuadrangular el batazo aquí para ambos caballeros con casa llena. Le da la vuelta a la pizarra a Ronnie Ramos. Ahora mi país está arriba, 7 carreras por 5 sobre Cuba. En el cierre del segundo episodio de Ustedes la habían artesinado. Era el momento para dar el batazo clave.